muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal bueno vamos a hacer el sorteo ese sorteo que tanto queréis y por qué hacemos este sorteo os recuerdo el por qué porque creo que el por qué es importante hace 11 meses hicimos ese proyecto ese fantástico proyecto en el cual bueno pues ayudamos a emma a ser mamá tenía algunos problemas y bueno pues la tenía que hacer una fecundación específica etcétera etcétera y bueno pues lo conseguimos ha nacido derek nació hace unos días tal como un toro el bicho y bueno pues muchos hemos que compartimos pues somos tíos y somos cuñados entre nosotros evidentemente a partir de ahí pues dije si esto se cumple sortearé un curso y los scripts vamos a hacer el sorteo hay tres premios uno de un curso entonces la lista de ganadores que salgan saldrá el primero es un curso el segundo es el script de trading y el tercero sería el script de hold pero da igual si queréis y luego elegir otra cosa para los pondréis en contacto conmigo como ya nos conocemos en los comentarios aviso navegantes falsificadores que os va a dar igual vale porque se lo voy a comprobar y por mucho que me digas no soy tal y os va a dar igual a los que no sois de verdad algo nada por saco también deciros que los que han puesto comentarios repetidos pues tampoco tampoco van a entrar en el sorteo así que entra un comentario el sorteo no tan más el propio sistema detecta si existe algún comentario repetido evidentemente vamos a ver cómo está bitcoin y bueno pues que podemos esperar en estos días vale fin de semana en el cual de momento estamos abriendo un gap a la baja con lo cual creo que compara el largo de momento es lo lo adecuado y ya veremos a ver con qué ganas y en la semana que viene de momento la cuestión no está pintando mal así que bueno sin más dilación tengo una cosa que decir y es que a todo el que no le toque el sorteo tiene un 45 por ciento de descuento en los cursos y en los skits también hay descuento no tanto hay menos esperamos prácticamente todo casi todo quitando tres cosas tiene un 45 por ciento de descuento esto durará hasta final de mes evidentemente porque pues por primero 25 por ciento por el nacimiento de directo y 20 por ciento por el cumpleaños de la jefa y así ves o lo hago siempre con lo cual bueno pues ahí está así que ahora sí que no me enrollo venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita que seguro que alguna cosa chula vas a llegar bueno el sorteo antes de seguir con el sorteo quiero enseñaros una cosa y es que mañana vamos a resolver algunas dudas que tiene mucha gente sobre que sobre la declaración de la renta hay dios mío donde como tengo que hacer lugar de ganancias y pérdidas patrimoniales me vengo aquí hay monedas virtuales y me vengo aquí y si tengo un mftp de una moneda virtual que hago y aquí como relleno esto que tengo que decir aquí la denominación de la moneda el tipo de contraprestación que he recibido muchas cosas vale muchas cosas que vamos a ver de una forma sencilla y para que cualquiera que esté viendo el vídeo y lo está haciendo para él para sí mismo para hacerlo las novedades y cuando entra a funcionar el el nuevo modelo informativo y algunas como decirlo leyendas urbanas y cosas sobre hacienda hacienda somos todos quien piense que se puede escapar de hacienda al cien por cien creo que está equivocado creo pero bueno vamos a resolver esas pequeñas cosas esas leyendas urbanas que hay que muchas veces nos confunden y nos hacen cometer errores que es lo que yo quiero que evitar lo que la gente cometa errores y si podemos enseñar pues mejor ahora vamos a ver cómo está bitcoin con este pequeño pequeño retroceso que está teniendo así que vamos directamente de momento al sorteo por si alguno me quiere mandar ya al carajo pues listo que me mande vamos a ver si tengo aquí el link del vídeo si no me equivoco vamos a pegarlo es este efectivamente venga cargamos comentarios tachán cuantos comentarios ha habido por uno doscientos treinta y cinco comentarios y 108 diferentes de personas diferentes que han repetido ahí vale número de premios son tres uno dos y tres tres suplentes no pues son tres premios y punto y ya está así que vamos a darle a elegir ganador a ver que no dice esto un resultado del sorteo alessandru marian del q comentario me gustaría estar con el curso y ves y con si con mi primer bitcoin vale gabriel hombre gabriel ostras que no se diga a ver qué hace bitcoin para sorteos de skips creo que soy y seguiré siendo alumno gracias por tu trabajo y esfuerzo ahí está gabriel tiene también aquí en un script vale el que quiera ya lo sabes y rubén caballero martín también buenas gracias por tu dedicación reflexión y enseñanzas en bitcoin y todo este mundo de finanzas por mi parte me interesa por supuesto el curso te ha tocado un script ahora tú eliges el de hold o el de trading dependiendo de la experiencia que tengas a ver yo si tuviera que coger uno de los dos pues cogería el de trading porque es el más caro y porque bueno tiene muchas más utilidades a lo largo de un año que dura la licencia y creo que se le puede sacar bastante partido entrando en el grupo del script además porque entrará se está entrar y es en el grupo del script de de trading entonces bueno podéis elegir el que queráis os ponéis en contacto conmigo me mandáis un email diciéndome soy soy pepito de tal comentario ya ya os diré lo que las instrucciones que tenéis que hacer una vez que me lo mandéis porque tendréis que recomendar dentro de ese comentario que pusisteis para que para certificar que sois vosotros y yo os digo lo que tenéis que poner vale así que me tenéis que mandar un email a cursos arroba cripto sharks punto pro o a cripton used v arroba gmail punto com tenéis por ahí debajo el email en la en la descripción que siempre lo pongo el email de contacto bien pues enhorabuena a los premiados creo que le ha tocado a gente que quería algo y bueno pues gabriel que además es que es ese es alumno pues mira le ha tocado le ha tocado el esquí fantástico bien vamos al lío bitcoin de momento que está haciendo pues un pequeño retroceso cerró donde tenemos el cierre aquí en vamos a verlo en cuatro horas 30.610 esto yo me suelo fiar más bien del cierre en cuatro horas más que el de diario veis que difiere 150 150 140 dólares entre uno y otro pero bueno me da igual vamos a dejarlo 30.500 vale donde estamos nosotros en 30.300 pues bueno tenemos un pequeño gap hay de 200 pavos tampoco que sea un súper mega gap ni nada parecido así que bueno a esperar qué pasa que se está produciendo un posible cruce entre la ema 20 en cuatro horas y nuestra línea nitro de momento la línea nitro viene a sostenernos ahora bien como si la perdemos esta zona cuál es la siguiente por la siguiente la tenemos en estos mínimos en el cierre en 2000 perdón 29.000 huyó 2000 29.800 y bueno pues a lo mejor resulta que se junta y con la me 50 ya que se se ya veremos de momento está lateral y tontito esta zona debería ser el soporte perfecto de momento al menos en cuatro horas el r6 está intentando recuperar un poquito respirar para luego intentar ir al alza eso es lo que al menos en principio yo creo por otra parte en cuanto al gráfico de una hora vemos que tenemos una falsa ruptura de momento en el gráfico de una hora en la medida de 100 hay que esperar a que cierre la vela y que la siguiente confirme por encima para ver que bueno pues que no perdemos la medida de 100 que sería lo suyo lo que pasa es que si hacemos eso pues vamos a estar lateral tonto y luego intentar subir y luego bajar a ver cómo haría mañana el sábado sabadete vamos a comprobar si el sábado sabadete ha sido un día de altcoins bueno por su parte el blx ayer que dice pues otra vela vemos verde vale y aunque sea indecisión pero una vela verde y con más volumen vale bien eso es bastante bueno para seguir el camino que tiene que seguir por otra parte ethereum muy muy buen camino hoy está haciendo una paradinha en la zona de los 20.100 aproximadamente lo está haciendo maravillosamente bien increíble así que genial el total market por su parte hoy tiene una vela indecisión roja y la dominancia del bitcoin que sigue bajando como es harto normal vamos a ver la zona de 47 47 poquito pero la zona más o menos de 47 y acero que debería ser una zona posiblemente de parada donde pueda tontear pero si la pierde tenemos un camino vacío bastante importante por su parte qué pasa con las altcoins bueno pues ha habido un poquito de todo más bien poquito de todo vale vamos a ponerse en el apositivo que es el que quiero ver primero y es que tenemos neblio subiendo un 50 por ciento fijaros lo que había perdido neblio con la pérdida de decir bueno es que no me quieren en vainas y de repente errás a esto subiendo un ciento y pico por cien digamos desde el cierre de o sea es que a ver que un exchange como vainas te eche o te corte vale te lo compro pero fijaros que además qué casualidad no lo que era una zona de soporte antigua vale que no era por casualidad veis ha sido la zona de soporte actual vamos a ampliar lo vamos a llevarlo donde donde estaba a utilizar el soporte y ha metido un pepinazo importante ha habido mucha gente que ha ganado mucho dinero en este movimiento mucha me alegro me alegro y más en un proyecto que abandonarlo y dejarlo así de esta manera me parece una auténtica borriquería vamos a ver posiblemente los próximos días que vuelva a su cauce porque si algo vale lo vale aunque lo quiera vainas o no lo quiera vainas lo desliste o no lo desliste y bueno vamos a ver cómo cómo baila miguel en los próximos días vale porque si hay que seguir vigilando y es importante no debe que es otro 40 por ciento bueno como todo está está todos los días 40 arriba cuenta abajo cuenta abajo 40 arriba los titan arena otro 40 por ciento de one earth un 13 por ciento muy bien ctsi un 12 y pico por ciento ahora y prácticamente un 10 cadena siete y medio por ciento muy bien porque porque esperamos que el cierre sea por encima de este cierre anterior este mínimo veis y muy muy cerca de este otro punto de pivote que tenemos aquí de máximos es toda una zona vale entonces bueno interesante una zona intermedia entre todo este gran canal que tenemos aquí formado hizo este doble techo perfecto con el vértice que es que es la zona que estamos pasando esta zona del vértice bueno muy bien esta línea de tendencia se rompió en su momento y para arriba fantástico después de toda esta acumulación recordáis que ayer en el análisis estamos viendo muchas altcoins que estaba en una zona de acumulación para salir a la alza a buscar máximos anteriores pues ahora esto es lo que está pasando con cadena esperemos que aquí haga otra velita y vaya por el siguiente máximo paso a paso vale vr también ya un cinco por ciento htr dos casi seis por ciento tenemos aquí unos cuantos cotis 5% muy bien bien por cotis que igual veis después de toda esta zona de acumulación y tras ella alza intentar recuperar escalones anteriores se va a encontrar con una zona de resistencia ahí vale es una zona no es un punto exacto así que bueno de momento va bastante bastante bien y cp de caos de vk grt también por aquí 4% polis la verdad es que está bastante bastante bien link un 390 no habéis pedido demasiado pero bueno el link igual vemos después de esta zona aquí un pequeño retroceso acumulando un poquito pues venga salto a la alta máximos anteriores eso es lo que lo que tenemos ahora mismo en muchas muchas altcoins lo que pasa es que tenemos que salir de todas estas zonas de resistencia que tienen muchas 1 2 3 toques si al cuarto consigue salir lo importante es que llegue con fuerza suficiente y que el mercado acompaña vale en rose que también mucha gente en rose 3 y pico por ciento a por el máximo anterior veis después de esta zona de acumulación venga para arriba y ya por este máximo es una zona que debería de romper próximamente pero bueno vamos a ver cómo lo hace cardano ha roto bien esa zona de resistencia que tenía el cierre de ayer ya fue muy muy bueno excelente y ha roto al alza ahora bien vamos a ver hasta dónde llega si llega si sería ideal el punto de bivote de los 0 50 y no 0 50 centavos centavos de dólar y hacer un pullback a esta zona de resistencia que ahora vamos a cambiarlo clic zona de soporte el generar todos estos dibujos y todos estos menús donde los dibujos es bastante sencillo tenéis un vídeo en el canal que os lo pondré por aquí a por aquí arriba para que para que veáis lo fácil que es hacer esto bien muy bien por cardano que siga así esperemos que siga con todo esto 0 también un 3 y pico fiar de la verdad es que hay bastantes valores muy positivos que está bastante bastante bien qué pasa que tenemos mucho neutral en la zona de 0 en 10 menos 0 y en el 0 negativo pero sí que es cierto que el digo ese 0 negativo es entre entre el 0 y el menos 1 vale que es lo que yo digo ese 0 negativo vamos a ir a la vamos a darle la vuelta vamos a ver lo que está en lo máximo lo más negativo que es lo interesante para que tenemos nada trias xvs por su parte y virus y otx tres y pico los presets pues siguen en 81 centavos me están sorprendiendo una barbaridad que estén aguantando ahí arriba solana ha bajado un poquito también es normal después de los los unos días que llevaba aquí de su vida tal duda pues bueno que a un pequeño recorte no pasa absolutamente nada lo está haciendo al borde un poquito antes de llegar a estar a esta resistencia que tiene en la zona de 26 el rsi va muy bien tiene que reposar es lógico si el fin de semana reposa un poquito y el lunes vuelve a la carga es posible que pasemos a zona un poquito al alza lo ideal sería pasarla para luego hacer un pullback y ya con otro tipo de fuerza subiera la siguiente escalera si el mercado acompaña que de momento yo creo que todavía nos va a acompañar al menos un mes más ese tequis también está por aquí lina bra bra y bueno tampoco ya ya tampoco las pérdidas son son incisivas como para decir oye qué pasa por su parte los cortos de bitcoin pues bueno ayer veíamos que baja la presión bajista y ahora valga la rebuznancia la rebuznancia como dice alguno y bueno pues ahí está paradito hasta para estar bastante para no ha hecho absolutamente nada si no podemos decir hay más presión menos pero no hay nada está igual que ayer así que bueno bien eso es una buena señal poco más que decir enhorabuena a los premiados ponerse en contacto conmigo mandarme el correo electrónico y a ver qué tal bitcoin como cierra esta vela por encima de la media de 100 y bueno pues a partir de ahí si puede volver a crecer pues fantástico y ya veremos a ver de momento estamos en fin de semana tranquilo reposar y como digo siempre divertir con mucha cautela guardar líquides para las oportunidades que han de venir y que la paciencia os acompañe chao chao y y y y y y y y y Gracias por ver el video.